Gracias Estudios Centrales por el pase. Bueno, a esta hora de la mañana nosotros informamos sobre la preocupación que días atrás dialogábamos con el presidente de los comerciantes del mercado central de la ciudad de Huaraz referente a que la municipalidad hasta la fecha no hace cumplir el tema del comercio informal en exteriores de este mercado. Si bien a esta hora de la mañana todavía hay poca presencia de comerciantes informales, en algunos minutos o alrededor de una media hora el comercio informal en esta parte de los exteriores del mercado se acrecienta y esto hace incomodar a los comerciantes que dentro del mercado tratan de trabajar dentro de la formalidad pero lamentablemente en exteriores que es el trabajo de la municipalidad provincial de Huaraz no se hace el desalojo o el retiro del comercio informal. Justamente estamos en una de las entradas del mercado y como podemos observar aquí en exteriores las veredas, parte de las veredas y la pista están ocupadas por el tema de comerciantes informales. Esta situación por lo que nos refieren los comerciantes del mercado debería cambiar y esto partirá entonces desde la comuna provincial de hacer un trabajo de fiscalización. Es la información que podemos dar a conocer a través de la señal de Sol TV, siempre primeros en información regional. Listo, Raúl, muchísimas gracias por esta información.